Solo recuerdo lo bueno de lo malo nada Aunque da tiempo pa'l viento, vaya donde vaya Y que me lleve volando a tocar a otra vida Y no recuerdo el aire Solo recuerdo lo bueno Aunque da tiempo pa'l viento Y que me lleve volando a tocar a otra vida Y que me lleve volando a tocar a otra vida Y que me lleve volando a tocar a otra vida Y que me lleve volando a tocar a otra vida Y que me lleve volando a tocar a otra vida Y que me lleve volando a tocar a otra vida